Juanchito Bar Ven y disfruta de un nuevo estilo de rumba Totalmente crossover Ya no me llames Que no te llamo no El mejor ambiente en Santander de Quilichao Para compartir con tus amigos Juanchito Bar Agréganos a nuestras redes sociales Para todos aquellos amores que Que fueron obligados a ser separados Hey parceros como están Bienvenidos a un nuevo video Les cuento que estoy en Santander de Quilichao Un municipio en el departamento del Cauca Estoy invitado a conocer las mejores rumbas Y hoy estoy aquí en Juanchito Si usted no se ha suscrito a mi canal Por acá está la campanita Para que se suscribe, se notifique, la active Acompáñenme a un nuevo video Dale play Bueno parceros Estamos rumbeando aquí en Juanchito Estoy con Alejandra Alejandra que tal la rumba aquí en Juanchito Excelente, muy buena música Bueno Alejandra mira Estamos haciendo algo para nuestro canal en Youtube Y es un reto Yo voy a adivinar el color de tu ropa interior de esta noche Si yo la adivino Si yo la adivino Te regalo una media aguardiente Si yo no adivino Te doy una Smirno ¿Qué dices? Al reto ¿Te enemigas al reto? Si Que el color de tu ropa interior del día de hoy es color verde No Tienes que mostrarnos porque como hacer Mostrarnos el color, a ver Claro ¿Qué color es el? Lloreta 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 O sea que perdí Te ganas un amigo Si Saludos para la gente que nos sigue en Youtube Un saludo especial para la gente de Juanchito Que ganas un saludo, que ganas un saludo, que ganas un saludo, que es excelente la música y la tensión Ok muchachos, dale play Estamos aquí en Juanchito Y lo que más se baila por acá es Saltashoque En fiestas, ¿si o no? Si, sabes ¿En fiestas? ¿En fiestas? ¿Qué tal la rumba aquí de Juanchito? Bien Bueno, decidimos bailar algo, ¿cómo bailas? ¿Qué tal lo hago? ¿Qué tal lo hago? Bien, bien ¿Verdad que sí? ¿Qué tal lo hago? Hágale bien Bien Bueno, una invitación a la gente que nos ve para que vengan a rumbear aquí a Juanchito ¿Y la mejor gente de Santander de Squelichao? ¿Una bullita? Una bullita ¿Una bullita? Bueno, parceros, estamos aquí en Santander de Squelichao con dos mujeres muy bonitas, ¿no nombre? Marcela ¿Marcela y? Yuri ¿Cómo? Yuri Bueno, ¿qué tal la rumba aquí en Huachito? Oh, buena ¿Buena? Buena, claro, yo conozco el señor Aranzo, yo súper buena ¿O sea que los recomiendo? Claro Y la atención de los dueños es súper bueno Bueno, niña, les tengo un reto El reto hoy es alinear el color de ropa interior que trajeron puesto Dale ¿Te traiste o no? Claro, sí ¿Y qué traes? Elito, cuco ¿Los cocos de la abuelita? Los cocos de la abuelita No, o sea, ¿así es el que? Le doblan tangas ¿Tanguitas corticas? Sí Elito Bueno, el reto es alinear el color de ropa interior Eh, tanguitas, elito Eh, cachetero medio, tanga en caje ¿Cachetero levanta pasión? Eh, levanta, levanta pasión Uy, Dios mío, no me digas eso ¿Se adivina el color? Una media guardia de ropa No es ropa Listo El color que usted trabaja el día de hoy Es color verde ¿No? Pero tiene que mostrarnos qué color es A ver qué color es Porque entonces Tenemos que verificar ¿Qué color es? ¿Y eso qué? ¿El reto es de unipú? No, no, una encabez muy de eso Uy, no me digas eso No me digas eso No perdí, ¿no? Entonces se va a enviarme a decir no Bueno Y aquí por este lado Por este lado Yo creo que el color que usted trajo el día de hoy es verde Ay, no Pero sé por qué es de los colores que no son Pero yo digo que es verde No Entonces, ¿qué color trajo el día de hoy puesto? El color negro ¿Quiere que dejarnos ver? Porque entonces ¿Negocio es negocio? Ah, negro Negro, 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 negro Ok, bien El encaje levanta pasión Para esta noche El encaje levanta pasión Para esta noche Bueno, un saludo para la gente Y una bulla a los rumberos de Juanchito Y un saludo para los rumberos de Juanchito Un gran saludo y que vengan aquí Porque es muy buena la música